Nicaragua recibió este viernes un nuevo lote de 100.000 vacunas Sputnik V para continuar desarrollando la inoculación contra el COVID-19. Las vacunas fueron recibidas este mediodía por las autoridades de salud y representantes de la Embajada de Rusia en Nicaragua. Buena noticia, acaba de llegar a nuestro país otro embarque de dosis de vacuna Sputnik V. Con estas otras 100.000 dosis, son de la primera vacuna, es decir, hay primera dosis, segunda dosis, estas son 100.000 de la primera dosis para continuar con la vacunación ampliando la cobertura en edades. Así que son, llegó, se recibió y se aplicará de inmediato otras 100.000 dosis para continuar vacunándonos y protegiéndonos voluntariamente. Desde la Federación Rusa fueron recibidas este mediodía por nuestras autoridades de salud y representantes de la Embajada de la Federación de Rusia en nuestra Nicaragua. Además, continúa desarrollándose la jornada de vacunación en algunos centros hospitalarios del país. Aunque se observan largas filas, los pacientes aseguran que la aplicación es un poco rápida. Sí, pues, todo indica que está ordenadamente, haciendo las cosas bien, todo ordenado, con protocolo, y todo lo están haciendo de una manera bien ordenada. Fue bastante rápido. Sí, sí, bastante rápido, sí. Aunque hay bastante pacientes y bastante gente de la edad de 50 años. Hay bastante, bastante gente aquí afuera y allá adentro, pero están pasando gradualmente, pues, en orden. Ahora, ¿se aplicó la primera o la segunda dosis? No, es la primera. ¿Es la primera dosis? Es la primera, gracias a Dios, sí. Es la primera, ya. ¿Y hay que seguirse cuidando también? Claro, claro, la medida de seguridad, la bioseguridad siempre es importante en esto, pues. Así lo estamos haciendo. Llega atendido. ¿Es la primera o la segunda dosis? Primera, primera, sí. ¿Y qué le parece este proceso de vacunación? Está bien, bastante bien atendido, pues, vamos bien. ¿Es importante vacunarse? Claro, sí, ya. Hoy hemos venido dándole oportunidad a todos los que trabajan, hasta ahora venimos nosotros. También dieron a conocer dónde se estará desarrollando la jornada de vacunación este sábado. Estamos precisamente mañana 3, 3 de julio, dosis, segunda dosis que se aplica en, a ver, sábado 3 de julio, en Managua, hospital Antonio Denín Fonseca, distrito 1, centro familiar y comunitario, también en Managua, distrito 3, hospital Berta Calderón, distrito 4, taller de enfermedades de transmisión vectorial. Todo esto es, todo esto es a las 8 de la mañana. En Matagalpa, en La Galia, a las 8 de la mañana en el hospital primario en Río Blanco, a las 8 de la mañana en el centro de salud Denny Gutiérrez, en Mataguas, hospital primario San José y en Matagalpa el policlínico Trinidad Guevara y la sede del SILA. Todo esto es, todo esto, a las 8 de la mañana. Estamos hablando de primera dosis. Estas son primeras dosis, las que acabo de leer. Y mañana 3, segunda dosis aquí en Managua, en el hospital Berta Calderón, también en el taller de enfermedades de transmisión vectorial a las 8 de la mañana, Río Blanco, Matagalpa, 8 de la mañana, centro de salud Denny Gutiérrez y Matagalpa Policlínico Trinidad Guevara, mañana a las 10 de la mañana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.